hola a todos bienvenidos de nuevo al canal seguimos en la lada e championship y hoy vamos a correr la cuarta prueba de este campeonato con el lada besta así que vamos a entrar primero quiero ver la clasificación vamos a ver cuál es el mejor tiempo aquí arriba vemos un tal Kree Lantomov este ha hecho un tiempo de 2 5 7 59 ese es el mejor tiempo es una locura os digo he estado entrenando antes con él como se dice el alfa romeo julieta y no sé la verdad es que es un tiempazo acojonante porque hacía un tiempo que no tocaba el simulador digo venga voy a probar unas vueltas antes de meterme a esto y nada yo creo que yo estaré por aquí o sea si miro por los puntos la otra 16 600 y pico entonces yo creo que estaré por aquí a unos 5 segundos de primero que ya creo que es un tiempo bastante bastante bueno aún así bueno vamos a ir al campeonato vamos a darle a comenzar por supuesto el modo es el get real y bueno de varias decoraciones voy a coger a esta lg que aún no la he probado ya que las tenemos todas pues lo vamos a utilizar os comento estoy en el logo cockpit vale la posición es totalmente diferente o sea que puede ser que esté en el otro lado de la pantalla o que esté aquí porque esto pues antes la cámara la tenía allí y ahora la tengo aquí y no sé bueno la verdad es que es más cómodo eso sí está mucho mejor y bueno el tiempo va a ser los mismos yo creo que un asiento no te hace más rápido pero bueno sí que te hace estar más cómodo y quizás pues tener un poco más de regularidad vamos a ver primero tengo mi curiosidad por ver la configuración del coche a ver qué desastre tenemos genial no se puede tocar absolutamente nada nada es nada a mí me gusta mucho como he comentado en otros vídeos que por cierto soy súper contento porque los estáis viendo todos veo que cada día tiene más visitas y eso es lo que me hace a mí pues decidir hacer otro y otro y otro porque si no la verdad es que se te pasan las ganas de editar que es lo que más lo que más cuesta entonces vamos a ver lo que es más divertido es esto aerodinámica no puedo poner nada o sea la de un trazo está a cero esto si cogéis el juego normal en leather ball challenge puedes configurarlo y puedes poner más carga en la parte trasera y de esta manera pues el coche es más estable vale no se va tanto de atrás no sé son cosas que probando algún día tengo pensado hacer pues un vídeo de reglajes pero de momento este es de los que cuesta entender porque cada coche tiene alguna cosa diferente entonces bueno vamos a ir a ello vamos a ir a pilotar como siempre esto os comento lo que voy a hacer es ir dando vueltas y aquí solamente voy a poner la vuelta rápida cuando yo vea que estoy en un tiempo que me está costando mejorar en ese momento es en el que lo dejaré no quiero estarme aquí 10 horas para mejorar una décima sino lo que quiero es hacer una vuelta más o menos con mi nivel y conforme vayamos avanzando las pruebas quiero mejorar pero vale quiero hacerlo de esta manera así que bueno vamos a darle a pilotar y os dejo con la mejor vuelta la repetición y la clasificación así que vamos a ello y ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a ver la repetición y a comentaros un poco este circuito. Esta que entramos es una de las peores curvas a última en Norburg Ring. La verdad es que cuesta bastante encontrar el trazado más rápido. Salimos de recta. Como siempre, evidentemente, gas a fondo. Y llegamos a esta curva súper cerrada. Vale, que hay que clavar los frenos. Y nuevamente hay un pivote ahí en medio. Y hay que mirar de no tocarlo. Vale, yo me he salido un poco. Pero me lo han dado por buena, o sea que genial. Esta es otra de las curvas donde aquí... Es muy técnica. O sea, hay que cerrarte mucho para cogerla por el interior. Y de esta manera coger la segunda mucho más abierto. Vale, pisando esa parte de dentro. Y salimos mucho más recto para coger más velocidad punta. Un circuito... La verdad es que es un circuito técnico, eh. No es fácil de dominarlo. Esta es engañosa porque lo habitual es ir hacia afuera. Cuando tienes que meterte hacia adentro para coger la siguiente curva. Que es la... Que sales a una recta un poquito más rápida. Vale, a ver esto... Esto es más o menos fácil. Controlando el acelerador. Tocando los pianos dentro de lo posible. Esta es una de las que se puede hacer prácticamente a fondo. Hay que levantar un pelín el pie. Y... Tan a fondo como se pueda, la verdad. Y es una de las que se gana más... Más tiempo porque tienes tendencia a levantar el pie demasiado. Vamos a la zona rápida de Norburg Ring. Esta sí que hay que frear un poco. Pero la siguiente es una de mis curvas preferidas. O si no... Mi preferida. Esta se hace totalmente a fondo. Tocando un poco el piano de afuera. Con este coche pues es un poco lento y... Nada más. Y llegamos a la Chicane. Que esta es... Bueno... Y os cuento lo que cuesta hacer esta Chicane bien. Sin salirse. Si tocas el pivote de dentro. La vuelta no es válida. Así que hay que... Frenar bastante. Y... Intentar pues... Perder el menor tiempo posible. Y aquí llegaríamos ya a la línea de meta. Y terminaríamos nuestra vuelta. Aquí veréis como el coche empieza a frenar un poco. Ya estaba cansado de dar vueltas. Así que... Bueno gente. Vamos a ver la clasificación. A ver que tal ha ido. Bueno. Estamos en la clasificación. La posición estoy en... Las 168. Yo creo que no está mal. Este más o menos por el centro. Esto se podría considerar como del montón. ¿No? Pero bueno. Estar aquí no está... No está del todo mal. Posición 168. Como os decía. No sé por qué tengo el ranking D. Porque... No ha cambiado nunca. No sé lo que hay que hacer para... Para tener un ranking B o A o C. Aunque sea. Y... Nada. A ver. Eh... Los puntos. 625 con 6. Está bien. Es donde quería estar. Vale. O sea. Quería estar en los puntos. Estamos 6 segundos por detrás del primero. No está mal. Como os decía aquí. Se pueden dar vueltas, vueltas. Yo creo que aún se podría mejorar... Medio segundo. Casi seguro que lo podría llegar a sacar. Y estaríamos... Más o menos por aquí. Ya veis que hay pocas posiciones. No merece la pena... Pues eso. Estar 10 horas intentando hacer una vuelta buena. Si mi nivel realmente está por aquí. Así que bueno. 625. Está muy bien. Normalmente estábamos sobre los 500. Y cuantos más puntos mejores. Esa es la idea de estos campeonatos. Ir mejorando prueba a prueba. Y cada vez estar un poquito más arriba. Así que gente. Como siempre. Espero que os haya gustado. Que nos veáis en el siguiente vídeo. Que le deis like. Que os suscribáis. Y yo que sé que más deciros. Así que hasta el siguiente. Hasta luego. Y adiós. ¡Gracias!